Déjenme llorar, déjenme solos No puedo soportar tanta tristeza Así, sólo bebiendo mi cerveza Trato de olvidar todas mis penas Así, sólo bebiendo mi cerveza Trato de olvidar todas mis penas Su amor es como el aire que respiro Si no respiro su amor, muero de asfixia Sus labios, sus besos, sus caricias Me hicieron sentir suaves delicias Sus labios, sus besos, sus caricias Me hicieron sentir suaves delicias Déjenme, déjenme solos Déjenme solos, déjenme solos Bebiendo mi cerveza Por eso, porque no puedo olvidarla Mis ojos se me nublan con el llanto La quiero como nunca quise a nadie Porque mi Dios, la querré tanto La quiero como nunca quise a nadie Porque mi Dios, la querré tanto Su amor es como el aire que respiro Si no respiro su amor, muero de asfixia Sus labios, sus besos, sus caricias Me hicieron sentir suaves delicias Sus labios, sus besos, sus caricias Me hicieron sentir Suave delicias Suave delicias Suave delicias ¡Gracias!